James Rodríguez, jugador profesional y empresario, jugador que tuvo una gran trayectoria a nivel internacional que pasó por diferentes equipos muy muy históricos como lo es el Real Madrid y el día de hoy vamos a visitar su restaurante justo detrás de nosotros está el restaurante de James Rodríguez llamado Arrogante pero antes de entrar unos datos interesantes de James Rodríguez toda su historia básicamente que se basa en el fútbol así que les voy a decir algunos equipos donde jugó James Rodríguez como el Envigado acá en Colombia, después en Banfield en Argentina donde fue figura y salió campeón después en otros equipos como más top como el Porto, el Real Madrid que ya les dije, el Bayern Múnich, el Olympiacos de Grecia y actualmente juega en el Sao Paulo de Brasil creo que ahorita, ahorita o justo en este momento no tiene equipo pero el último equipo donde jugó fue en el Sao Paulo en Brasil aquí ya estamos en el restaurante, vamos a entrar, toca hacer reservación, hicimos reservación a las 3 de la tarde llegamos a las 2 y 10 así que nos toca esperar un poco estoy grabando este vídeo porque hace unos meses o un año aproximadamente salió un vídeo que se hizo bastante viral donde alguien venía a comer a su restaurante, al restaurante de James James y en su pizza le salió un gusano y desde ese momento yo dije, será que vale la pena ir al restaurante de James Rodríguez y el día de hoy lo vamos a comprobar, vamos a probar pizza, es un restaurante con temática italiana así que vamos a probar pizza, vamos a ver qué tal y ojalá, ojalá no salga un gusano porque este vídeo se volvería viral, no mentiras, ojalá esté chévere así que sin nada más que decir, sin más dilación, comencemos este restaurante se ve caro, o sea, se ve pupi, se ve que nos van a mirar mal cuando entremos buenas, ¿cómo está? ¿Contamos con reservación? sí señor ¿para cuántas personas? dos ¿ya les colaboro? sí, entonces llegamos muchachos, llegamos aquí al restaurante, está como desocupadito no está tan lleno, así que vamos a ver, vamos a ver cómo nos tratan, vamos a ver cómo está la comida y sobre todo, saber de precios también, ¿por qué? se ve carito ¿qué tal esta comodidad? nos tocó en el sofá está chévere, o sea, el lugar, el lugar está bastante lindo y ahorita están haciendo como un show, hay personas haciendo como un show, se ve interesante hay un carrusel como para los niños, mira oigan, vean, el código QR para escanear el menú es una carta, es un naipe chévere, son detalles que enamoran de verdad y, se me olvidó el nombre del otro está aquí y manto es una entrada, está bien, es pequeño es pequeño son bien los cortes de ternera, se viene y se pide sobre todas las zonas que no es la mejor apuesta es bueno ¿sí? entonces, es una entrada y la pizza ¿qué tal? ¿estás grabando? bien sí sabe pedimos una pizza de pepperoni que es como la que sentimos que nos puede llegar a gustar porque habían otras que eran como muy extrañas que cuesta 64 mil pesos toca ver si el tamaño como que compensa el precio exactamente 64 mil pesos y pedimos de entrada hola ¿qué hace? y de entrada pedimos como unas lonjitas de carne vamos a ver qué tal están también que costó 34 mil pesos y algo interesante es que aquí hacen como shows aquí hay un parcero que va a hacer como shows de malabares así que está bastante interesante está muy bien el sitio está muy bonito y la atención también es muy bonita acá tenemos nuestra Coca-Cola yo me pedí una Coca-Cola realmente no me atraía otra bebida venden mucho licor y bastante costoso vimos una botella como de 600 mil pesos vimos también comida, platos como de 300 mil pesos como que el rango de precios está como entre los 50 mil y de ahí para adelante lo que usted se imagine así que para venir a comer y comerte una pizza vea nomás 60 mil pesos se necesita Estefanía se pidió una soda de lulo que esto lo venden mucho es como muy común en Medellín en Medellín como que comen o toman mucha soda de diferentes sabores así que es rica me gusta que no tiene tanto gas es poquito a ver, vamos a probar se ve bueno se ve muy rico, muy jugoso sabe mucho a carne oiga, está bueno nunca había sentido este sabor a ver esto es como dulcecito esto pero es muy poquito bueno, es que realmente es una entrada no tiene que ser un montón de comida sabe, o sea yo creo que ese sabor nunca lo has probado en tu vida a ver, está muy delgadita y está muy blandita también sabe mucha a horta sabe muy diferente pero está muy rico buenas ¿cómo van? bien, gracias lo cogí hermano con el bocado en la boca sí, con la comida pero bueno, no importa ¿estás grabando? sí señor si quieres grabar hacia acá a ver para mostrarles el menú del restaurante ¿quieren el menú? a ver el menú claro ay, que huevo súper bonito está muy lindo está muy chévere bueno, muchas gracias por con la visita no ah, es para mí está muy bonito está re chévere listo listo, muchas gracias listo, por todo pasa pomodoro que somos arena peperoni le colocamos oigan, vean el muchacho que me hizo el dibujo vean Diego Zorro su número y su Instagram por si quieren ir a mirar qué es lo que hace lo hizo como en 10 minutos ya llegó la pizza vean muchachos de peperoni realmente es muy pequeñita es pequeñita sí es que uno como o sea, uno, uno es que aquí toca como aclarar todo como todo con plastilina porque si no se ponen locos en los comentarios yo no estoy acostumbrado como a pagar por una pizza 60 mil pesos ¿no? una pizza para nosotros digamos que lo máximo 30 mil 35 y es la familiar y es la grandotota exactamente voy a aclarar ¿no? porque es que mejor dicho se ponen locos en los comentarios cada vez que uno dice cualquier cosa pero es que vale la pena y la carne está como literalmente como término azul término azul es prácticamente cruda solo la sellan por cada lado y ya pero no sabe crudo no sabe crudo es verdad ojo pues porque también nos trajeron pan con una salsita pomodoro ¿qué tal está este pancito? se ve muy fresco ¿no? se metió todo el pan falta es como chocolate está muy fresco y como en todo restaurante caro pues viene con su gran servilleta así que pues obviamente uno se la pone aquí para no untarse y listo claro, listo y aguantito bueno muchachos vamos con la pizza por lo que vinimos y vamos a ver qué tal está como ven es un tamaño digamos que un poco personal 64 mil pesos personal y vamos a ver qué tal está esta pizza vamos a ver oigan el queso chévere queso chévere y no me voy a comer una pizza con cubiertos me la voy a comer con la mano como debe ser está muy bueno se siente mucho la salsa y también se siente mucho el queso el queso como que perdura como que no se pierde dentro de los ingredientes sino como que perdura en la boca y todo sabe muy bien es como un peperoni picantico así que está bastante bien también nos trajeron orégano por si le queremos echar mal pero está bastante bien la masa es muy delgada vean no os he dicho casi no le ponen masa muy buena tostadita muy bien muy bien lograda esta pizza listo ahora va Estefanía con probando la pizza vamos a ver si le gusta no es un sabor como mejor dicho espeluznante algo del otro mundo pero está muy bien lograda o sea yo le doy a esta pizza le podría dar un bueno es que el precio no va acorde como al al tamaño pero si fuera solo solo la pizza solo el sabor le daría un 9 igual es que por aquí pues realmente todos los restaurantes son digamos que bien costositos entonces que aquí uno no va a encontrar una pizza de 20 mil pesos realmente está muy rica siento que nunca había o sea nunca me había comido una pizza tan delgadita pero que supiera tanto los sabores están como demasiado fuertes sabe a peperoni sabe a que se sabe a la masa sabe a todo todo como que combina muy bien y es que la masa es muy muy delgadita vean delicioso nada malo que decir de esta pizza está muy rica digamos que uno como creador de contenido venimos con las expectativas como neutras como que no nos dejamos sorprender tanto por las cosas porque de pronto sería como una reacción muy exagerada entonces cuando algo no nos gusta pues lo decimos porque obviamente siempre toca venir con la verdad pero cuando algo está rico hay que decirlo también cuando uno da una nota de 7 a una comida no es porque la comida esté fea sino que simplemente no sorprendió tanto al momento de probarla me gustó bastante entonces un merecido 9 tú qué puntuación le das ya le doy un 10 ¿un 10? uuuh es difícil que algo sea un 10 siempre también siento que cuando ven los videos esperan que todo sea muy rico que sea un 10 y que todo mejor dicho le guste a uno pero realmente todos los paladares son muy diferentes y es muy difícil encontrar algo que sea un 10 digamos si la pizza de pronto fuera un poco más grande de pronto sería se llevaría al 10 un 9 está bastante bien o sea me sorprendió la pizza está muy rica los sabores están muy como intensos ¿no? ¿Cómo más rápido tepania? es que es que yo mastico mucho no puede dejar absolutamente nada son 65 mil pesos es que yo no voy a dejar nada voy a lamer el plato oigan muchachos y antes de seguir con el video quería recomendarles a mis amigos de Melbet una de las páginas más confiables para hacer cualquier tipo de apuesta deportiva en cualquier deporte fútbol baloncesto críquet mejor dicho el deporte que ustedes quieran aparte de eso también tienen un casino virtual en vivo donde pueden jugar póker si les gusta la ruleta así que aquí en Melbet pueden entrar un rato divertirse apostar dinero ganar un poco dinero extra y si entran con mi código que se los voy a dejar en la descripción del video van a tener un bono del 100% así que si ustedes meten 50 pues les van a dar otros 50 mil pesos para que apuesten así que ya lo saben allá abajo les dejo el link para que entren y mi código una página 100% confiable y no siendo más sigamos con este video yo veré entren y diviértanse se nos llevaron ya ya terminamos nuestra comida y ahora se viene el postre que como les dije la persona que nos está atendiendo nos dijo que nos recomendaban de la casa así que nos van a traer el de la casa a ver que será como vieron la semana ahorita haciendo esos como se dice eso acrobacias si acrobacias acrobacias en sus como soportes muy bueno no muy chévere mucho talento es muy largo voy a hacer el columpio ay no se enredó el columpio no la última la última otra vez el columpio cero talento cero vieron el columpio ah soy bueno cuando era pequeño tenía trompo yoyo todo eso entonces sé hacerle más o menos más o menos mira pistacho de la fiera pistacho de la fiera a base de canola lleva el ave pistacho pero donde está con la recomendación descarto desde la parte de abajo vuelvo y me dice con sinceridad como lo que todo de una de una pistacho de la fiera parece como una una taza esto es algodón de azúcar helado de pistacho y no sé que otro ingrediente me dijeron pero que la recomendación es probarlo todo completico o sea mezclar todo está muy bueno nunca había probado el helado de pistacho solo lo había visto en los padrinos mágicos cuando Cosmo dice de pistacho mi favorito o algo así pero está muy bueno tiene como algo crujiente el helado es como que esa textura está bastante bien como algo tostadito oiga está muy bueno y algodón de azúcar oiga está muy bueno debajo tiene como si fuera un cheesecake que la parte de abajo es como dura así es más o menos vean la costrica esta es la costrica que les digo y el algodón está también muy rico no está tan dulce bueno a estefanía en la taza ah no es como un globo miren eso 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 coge costra coge costra eso metal es sabroso o sea todo lo que estamos probando el día de hoy son como sabores muy diferentes a lo acostumbrado Dios mío esos son muy ricos estefanía mejor dicho es un amante de los postres así que esto le encantó Dios mío tráigame 10 de estos Dios mío el mejor postre que he probado el mejor postre que has probado fuertes declaraciones y tú has probado muchos postres le doy si fuera un poquito más grande sería mejor le doy un 9 más grande dice yo le doy a este postre un merecido 10 muy rico sin mirar precio porque no ni siquiera más mirado cuánto cuesta ahorita cuesta 200 mil o sea me lo acabo no respete nunca había probado el helado de pistachos y está muy muy rico todo lo que hemos probado el día de hoy como les digo son sabores muy muy diferentes a lo acostumbrado primero la carne que nos comimos la entradita o sea en serio sabía muchísimo como a vaca como a campo como a... y la pizza también muy buena en estos lugares en estos sitios todo es más costoso como que viene gente como de unos estratos mucho más altos entonces como que si tienen que si es más caro como venir a un restaurante de estos pero yo creo que todos podemos en algún momento algún día darnos como este tipo de gusticos ¿no? sí tampoco es nada sorbitante que cada plato cueste 500 mil pesos pero está muy rico me gusta y como que la experiencia o sea vale la pena ah sí eso es otra cosa que como que en el restaurante todo lo de los malabares lo del dibujo también todo esto vale la pena o sea como que todo el tiempo te están preguntando si quieres algo más te sirven las gaseosas la atención 10 de 10 también como que constantemente cada cierto tiempo hacen un baile allá al fondo están haciendo otro baile pensaron aquí y se fueron hacia allá eso es lo que hablábamos de la experiencia están haciendo algo diferente como para que de pronto la gente no se aburra de que hablar tenga que ver también no hay televisores ni nada pero hay show el lugar está bastante chévere y tiene como una zona verde como para los niños y tienen un carrusel lo que les decíamos ahorita adentro y también hay una señora como que pinta le pinta la cara a los niños como para que también tengan una buena experiencia arrogante así se llama el restaurante alomitas oiga está bastante chévere bastante compro ay vean para el algodón de azúcar no se puede subir yo me quiero subir yo nunca me he sumido a un carrusel tú sí te prenderá a ver a que toca impulsar ay yo me subí fue a uno de esos cuando que estaban en el barrio que uno se sentaba y era una rueda y entonces alguien lo empujaba a uno y uno iba a otro ah sí 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 pero ese no tenía caballitos ese no tenía caballitos era de bajo presupuesto esto es como otra zona del restaurante y está también muy bonita allá era como más campestre es como más elegante más formal más formal exacto la cocina es muy grande ¿no? ay mira nos vemos allá como para eventos o algo así está muy bonito el restaurante como para eventos o algo así hay mesas grandes es muy lindo el restaurante oigan siente de los mejores restaurantes como decorados más bonitos que he visitado yo y también la comida estuvo muy buena de los mejores restaurantes que he venido eso sí ahorita les digo cuánto gastamos en todo pero muy muy lindo bueno vean salí premiado con una espada y ahora sí vamos con los precios la entrada tenía un precio de 34 mil pesos la pizza de peperoni tenía un precio de 64 mil la limonada de lulo 12 mil la coca cola 10 mil y el postre ese pequeño postre 28 mil pesos en total ah bueno propina 13 mil 700 y en total fueron 161 mil 700 pesos y realmente digamos que mejor dicho no quedamos así mejor dicho super llenos quedamos bien digamos lo costoso siento un poco es como la pizza por el tamaño si de pronto fuera un poquito más grande sería más chévere que de pronto pudieran comer tres personas si pueden comer tres personas y quedan bien que sería mucho mejor como les digo muchas veces en estos restaurantes también cobran un poco es por la experiencia por todo lo que hacen dentro del restaurante por el show que hacen lo que les mostramos ahorita que estuvo bastante interesante también las personas que atienen son muy amables y ya desde que entramos siento yo que la persona que nos atendió acá en el parking estuvo muy chévere como que nos atendió bien les guardo los cascos déjela ya por favor listo todo bien o sea muy amables todos ¿cómo te sentiste tú? yo me sentí muy bien me sentí muy bien ¿te sentiste cara? sí me sentí costosa la experiencia es muy linda desde que uno entra lo tratan muy bien todos se lo dicen de una manera muy amable como tal el restaurante es muy grande hay para todo tipo de ocasiones de hecho cuando entramos nos preguntaron si celebrábamos algo yo supongo que nos iban a dar de pronto una mesa más más íntima sí como más personal y todo estuvo muy chévere la comida estuvo muy chévere ya creo que yo ya lo dije todo me gustó muchísimo yo volvería a venir puntuación al restaurante pero puntuando todo precio sabor atención le doy un 9 al restaurante le doy un 9 también una muy buena nota para un restaurante creo que es de los mejores restaurantes que hemos puntuado y no es por lo caro ni nada porque muchas veces uno va a restaurantes que son costosos y la comida realmente no es tan rica pero digamos que algo que si tienen como los restaurantes costosos es que siempre sirven poquito o sea siempre sirven poquito porque de pronto son como cortes de carne premium o sea como muy costosos así que siento yo que por eso sirven poquito entonces como que uno ya está acostumbrado que cuando viene a un restaurante así caro costoso sirven poquito y ya eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado no nos salió ningún gusto gusano menos mal recuerden suscribirse darle like al video comentarlo que nos ayudan un montón y ya nos vemos en el próximo video muchas gracias a todos por ver los queremos y chaito